En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver todos los secretos de la nueva actualización de Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy interesante, así que espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Hace unos días tuvimos actualización de Brookhaven con dos nuevas casas Y hoy vamos a ver todo lo que no pudimos conseguir encontrar Así que vamos a ello, vamos a ver los secretos de estas dos casas, de esta actualización Así que vamos a colocar la primera casa que la tenemos por aquí Es la casa gratis, sí, una casa nueva gratis para todo el mundo Eso la verdad es que os encanta Aquí tenemos la casa en el vídeo de la actualización, vale Yo estaba todo el rato pues como siempre saltando por estas zonas para encontrar la caja fuerte Y muchos ya me habéis dicho dónde está y lo vamos a mostrar ahora mismo Está aquí dentro, que no es broma Vamos a ir a la zona de arriba, tenemos que venir a ver, a ver, a ver Al baño principal de la casa, este de aquí Y una vez te sientas se abre esta pared Yo es que eso no lo sabía, obviamente Ahora lo he descubierto gracias a vuestros comentarios Así que, ya sabes que leo comentarios Ponme un saludo Vale chicos, nos sentamos aquí, vale, haciendo nuestras cosas Y de repente, pues al saltar se abre aquí esta zona Donde tenemos la caja fuerte de la casa Si estás mucho rato aquí, pues se te cierra y aquí estás escondido Que es un muy buen escondite para las escondidas Ahora vamos a ver más secretos Más sitios ocultos para ganar en las escondidas Aquí con suscriptores Vale, bueno, pillamos el dinero de la caja fuerte Bien, y para salir Pues le tenemos que dar a este botón Se abre y listo, vale, bien Tenemos ya, pues, donde está la ubicación de la caja fuerte En la casa gratis de esta nueva actualización También podemos observar Que hay distintos escondites Quiero colocar, pues, la cama, vale A ver si encontramos nuevas zonas secretas Aquí en esta actualización Por ejemplo, a ver, aquí Vale, estoy viendo aquí algo A ver si yo coloco la cama aquí Y aquí entro Ah, vale, rápidamente ¡Ay, Dios! Que me he caído y estoy en la entrada Bueno, pues hemos tenido un atajo Vale, bien, también A ver, por aquí puedo subir, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Voy a pillar una escalera Vale, a ver, de aquí salto y llego Vale, bien Con esto ya nos subimos aquí al tejado Porque creo que no hay ninguna forma más de subir Y a ver si por aquí podemos encontrar alguna zona secreta Vale, tenemos aquí la parte de la casa Vale, a ver si podemos entrar por Mira, 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 chicos Hemos encontrado una entrada secreta por aquí Vale, bien Ya sabéis dónde está Tenéis que utilizar, pues, la escalera Subir Y aquí en este huequecito ¿Veis? Entráis Y aquí ya estaréis en esta zona Y os preguntaréis ¿Qué podemos hacer en esta zona? Pues podéis con los props Crear una casa Aquí en la casa de vuestro vecino No se va a enterar nunca Pues aquí podéis poner una casa Por ejemplo, también tenemos los props Y podemos colocar una cama Y aquí, pues, crear nuestra casa Sin que se entere el vecino La verdad es que es una muy buena idea A ver si coloco bien esto Ahí está Para jugar aquí A Roblox No está naval Y si queremos salir Pues se puede por aquí también A ver, a ver, a ver A ver si no me he quedado bugueado Y puedo salir por algún lado Creo que por aquí Sí que podré, ¿no? A ver, vale Sí, aquí está la entrada Aunque no lo parezca Vale, pero Aquí está un poco invisible Y entras Vale, bien Eso hemos descubierto Ahora Vamos a volver Uy, espérate que me bugueo Vamos a volver a entrar En la casa Y vamos a ver ¿Qué pasa en esta nueva casa? Si activamos todos los desastres Vamos a activarlos Todos, todos, todos A ver Terremoto Apagón El zombie Venga, venga, venga Y desde fuera lo veremos Y ahora pasaremos A la siguiente casa Ya sabéis que esta actualización Pues ha traído Colocar 5 nuevos props Aquí en los servidores públicos Y en una casa premium Y una casa gratis Madre mía ¿Qué está pasando en esta casa? Vale, creo que nos hemos pasado Con los ataques Literalmente No se ve nada A ver, a ver Creo que tengo que quitar un ataque Ay, mira Si tenemos aquí un zombie Hola, buenas ¿Qué tal? Aquí entrando en la casa, eh Vale, a ver Tenemos que quitar un ataque Y es Espérate Que me he bugueado A ver Nos tenemos que reiniciar el personaje Porque se me ha bugueado esto Bueno, bueno, bueno Vale, ahora Menos mal Vale, perfecto Volvemos a la casa Literalmente no se ve Absolutamente nada A ver Déjame pasar zombie Venimos por aquí Y creo que No sé Es la llamada solar Vale, vale, vale Es creo que lo que hace Que no se vea nada Vale, ahora Así mucho mejor Bueno, vamos a quitar esta casa La casa gratis Y vamos a colocar La casa premium La casa premium También cuenta Con otros secretos Que vamos a ver Ahora Algunos Los mostré en el vídeo De la actualización Pero otros no Así que Vamos rápidamente A ver En el vídeo de la actualización Aquí En esta casa premium Si que encontramos La Caja fuerte Que vamos a ir directamente Hacia ella Vale Ah, se me olvidó una cosa Vale, vale Vamos a descubrir Espera, espera, espera Antes que nada Colocamos La casa gratis Quiero ver Donde se puede Colocar la piscina En la casa Gratis A ver Cuidado No nos bugueemos Vale Que se cree La casa Vale A ver Activamos piscina Ah, vale Y se colocan Pues en la misma zona Donde está Pues la piscina En la casa premium Vale Entiendo Vale Quitamos esta Y colocamos La casa premium Vale Perfecto Que se vaya construyendo Por ahí Como digo En el vídeo De la actualización Si que Encontramos Rápidamente La La caja fuerte A ver Aquí Tenemos algún secreto Puedo esconderme por aquí Mira chicos Tenemos otro escondite En la casa premium Aquí os podéis esconder Pues de vuestros amigos De los vecinos Vale Está bastante bien Y bueno Y encima podéis Observarlo todo Me encanta Este secreto Me encanta Este escondite Vale Bien Y aquí pues sales Y sorpresa Vale Perfecto También como siempre Aquí debajo de la escalera Como veis Y también se puede observar Eso es lo bueno Que puede estar escondido Pero A la vez Puedes espiar Y ver lo que está pasando Dentro de la casa Vale Como hemos visto La piscina está en la misma ubicación Vale Bien Y aquí pues tienes Una organización Un poco diferente Vale Llegas pues a esta caja fuerte Perfecto Y aquí nos encontramos En la zona Del tejado Vale Y en la zona del tejado Veis También nos podéis meter Por aquí Tenemos aquí esta zona Una un poco más Por aquí Y se puede salir Como Creo que no se puede salir No hay una zona Secreta para poder Salir como hemos tenido Como hemos visto En la casa En la casa gratis Vale Y aquí pues También puedes un poco Esconderte de los vecinos ¿No? Y aquí montar Tu propia casa Pero ten cuidado Porque si robas Te pueden pillar fácilmente Vale Me gusta Bien chicos Y creo que A ver A ver A ver Tampoco nos fijamos mucho A ver si había algún escondite Por aquí En esta casa Vale Sabíamos que conectaba El baño Curioso Vale Bien Y teníamos pues El gimnasio Por aquí Y aquí teníamos Pues el baño Y esto Vale Vamos ahora A poner los desastres Ya sabéis que los desastres Tenemos aquí Un game pass especial Y pues creo que cuesta Unos 500 robux Ese game pass A ver Donde tenemos aquí Para crear el game pass Aquí Listo Para crear los desastres Perdón Aquí Vamos a colocarlos Todos de nuevo Menos A ver La llamarada solar Que no se ve nada Vale Activamos todos Para ver como se ve Esta casa Totalmente Con todos estos Problemas Vale Ya están viniendo los zombies Ya están viniendo el fantasma Y así Quedaría un poquito La casa nueva Mira Los zombies también Se ponen ahí Por la ventana Con eso también Puedes asustar A tus vecinos A tus amigos Vale Y también te puedes esconder Creo Vale Por detrás Por las plantas También es un buen Secreto Vale Cuidado que tenemos aquí Un terremoto Ahora mismo Pues chicos Aquí tenemos Los pequeños secretos Que esconden Estas dos nuevas casas Ya sabéis que Intentamos descifrar Siempre Todas las cosas secretas Que aparecen En las actualizaciones Que aparecen aquí En Brookhaven Así que espero Que este vídeo Os haya encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Para formar parte Del Team Loki Si os das muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao